Babi Etchecopar hace un editorial brutal sobre la relación entre la política y la pedofilia y la posible relación entre Ezequiel Guasora y Antonio Aracle. Luego habla del auto cero kilómetro que recibió el padre de Morena por parte del kirchnerismo para comprar su silencio y luego destroza al DIPI por oportunista. En el medio, Babi, hay de todo, hay un hecho que a mí me pareció realmente alarmante porque es hasta qué punto el kirchnerismo compra y corrompe todo. Ayer hablé con la abuela de Morena, ¿te acordás del caso Morena? Le compré un auto al padre, te vi anoche. ¿Querés escucharlo? Sí, es verdad eso. Tengo el video, tengo los papeles. Se puede ser tan hijo de mil putas. Yo no diría que fue el gobierno nacional, sino que fue alguien cercano al gobierno nacional. Antes que vayamos a eso que lo tenés, ¿qué me contaba el asesor de Alberto, el pedófilo? Aracle. Aracle está investigado, hubo dos allanamientos, uno en su departamento personal en Palermo, le secuestraron siete celulares, el modem, tres calzoncillos, porque fue denunciado por la madre de un joven de 17 años de abuso sexual que tuvieron relaciones sin consentimiento en ese departamento y le secuestraron su ropa interior. Ahora tengo una pregunta. Yo voy a ponerme una oficina que la vamos a atender entre todos, ustedes van a ser asistentes. De vidente, como Pancho Sierra, ¿no? Voy a poner acá una oficina en la avenida, este Kramer, y voy a atender y voy a leerle... Hola, ¿cómo te va Camila? Le voy a leer a la gente del futuro. Por ejemplo, yo dije hace 20 días que había que empezar a investigar la relación de la pedofilia y la política. Que Guazorra, parece ser que los chicos no eran nada más que para él. 28 días. Sí, 28 días sin Guazorra. Que parece que lo están escondiendo porque Guazorra sabe más de lo que dice. Y que conseguía chicos... Mira, miren, me conseguiste dos, las dos del otro día, era como un polo. Un espantunasco. Bueno, sigue... Nada más solo que esté escondiéndose tanto tiempo, necesitas recursos, te hace un montón de cosas para estar prófugo. Y según me decían, no me consta que desde Merlo lo están cubriendo. Bueno, igualmente, digo, hay muchos tipos... ¿Te acordás la historia de este Estados Unidos que se lo mataron? Jeffrey Epstein. Sí. Estos tipos muchas veces, en el afán de chuparle el culo a los políticos por un cargo, le consiguen droga, le consiguen criaturas, le consiguen mujeres, consiguen, son de olfa. Según me dicen, pero no me consta, este chico Guazorra, no eran para él solo. Ya sería otro cargo, otra cuestión también. No sé, pero de la casualidad que ahora cae este también por pedófilo. Ahora crees. Sí, y después te voy a contar algunos... Y te digo una cosa y es horrible lo que voy a decir. A ver, tengamos también en cuenta la vocación de nuestro presidente por las visitas a la quinta. Que se comentan, hasta la misma Cristina dijo, yo puedo mostrar mi celular. Sí, después te voy a contar algunas otras cuestiones del Chaco. Pero no es culpa para nadie, digo, a tal caos. Con esto íntimo. Esto decía Lucía, la abuela de Morena, es grave. Es el audio. Lo único que sabemos es que el presidente le sacó la boca al papá de mi nieta con coche. No ves que ya no salió a pedir justicia, me pidió para que se pasara lo que él dijo el 9 del día del 8. Ya no salió a hablar, nadie pidió justicia nunca. Tiene un coche, mi hija, último modelo. Fue a retirar acá en la NUS, en un concesionario, con la foto de mi nieta, que me duele el alma. Y me mató, ya toda la familia lo mató. Yo pienso que vendió el cuerpo de mi nieta. Yo pienso que vendió el cuerpo de mi nieta. Bueno, yo esto lo tomaría con pinzas, porque es muy grave, y porque además, a lo mejor, ¿qué es eso? ¿Qué cartonero puede comprar un auto? Ninguno. ¿Dónde lo sacó? Pensaba eso. Yo tengo los papeles del auto. ¿Pero por qué taparlo? Te pregunto, ¿por qué? El trabajo de la cooperativa de Grabois. Los que recuperaron su libertad, y el que está preso, paraban en un comedor vinculado al movimiento de trabajadores excluidos de Grabois. ¿Qué es lo que a mí me aseguran desde el primer momento del hecho? Que el hecho fue extraño, que fue raro. Y que tienen una protección, los que delinquen en la zona, de algunos dirigentes sociales. Bueno, Grabois dijo, si yo tengo que salir a calronear, salgo de caño. De hecho, el que manda al frente a los hermanos Madariaga, el que manda al frente a los hermanos Madariaga, el pibito que los manda al frente, había estado preso y toman la comisaría para liberarlo. La diputada nacional, Zarracho, cercana a Grabois. Claro, Zarracho es la sinvergüenza esta que agarró trompadas a la policía. Bueno, también la abuela comentaba esto, que él está mintiendo muchísimo en el sentido de agarrar perejiles. Apenas estaban todos los medios también, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Después no era. Hay un submundo de delincuencia detrás de Grabois, detrás de los piqueteros, de los niepérsicos. Hay un submundo de delincuencia, de la intendente de Moreno. Mariel Fernández. Mariel Fernández, del intendente de Merlo. Meréndez. Hay un submundo. Vos sabés que, ¿cómo podés entender que Merlo, que la gente chapotea en el barro? Él tenga un canal propio de televisión, se haga sus videos, se haga el magnate del doble... Bailando también. ¿Cómo podés entender que Mariel Fernández pasó de un rancho que vivía a una casa de 1700 metros en un barrio privado? No, que la gente lo tolere. ¿Cómo podés entender que la gente lo tolere? Y le temen. En Rosario hablábamos de esto, ¿no? En la última inundación, mucha gente cuando veía a la gente dentro del agua, decían que se jodan. Se hicieron colectas, nadie trajo un suéter. Porque la gente ya no va a ayudar más a nadie. Porque después, esa gente con su voto, te cagan a vos, votando a los corruptos. Entonces, qué sé yo, ayer veía a los candidatos para la matanza. Veía a Spinoza, veía al DIPI, que es impresentable, y veía al otro, no sé quién es, pero ahí está. Lalo Creuse, el candidato de Juntos por el Cambio. Es el único que vive en la matanza, por lo menos. Está bien, igual le das el reloj. Y yo, la verdad, digo, no necesitaría a la matanza una persona coherente, decente. No digo que no lo sea Lalo Creuse, ¿no? Yo, con Spinoza, ni me va ni me viene porque son esos tumores del peronismo que están de por vida. Y digo, ¿qué vas a decir si ya dijimos todo? Es más, lo último la denunció una chica por violación, supuestamente, y no pasó nada. Y siguen investigando. Violación en una casa que era de vudú, que nunca se supo nada. Entonces, y después tenés al DIPI, yo es personal, yo le digo. El DIPI aparece un día acá, un aparato, porque el DIPI fue a verlo a Macri, quería enchufarse en algún lado, en algún lado tenía que mojar. Andaba en un Mercedes, cosa que yo también, ¿no? Hace bárbaro, pero yo no hablo, no voy de intendente de los pobres con Mercedes. Entonces, andaba buscando ver en qué partido podía mojar. Por supuesto, acá en el de mi ley. Sí, laburaba acá, haciendo un programa de mierda a la noche. Y un día, empezó a decir que yo lo había prohibido acá en esta radio, que lo había hecho Char. No lo habían echado, seguía la ley. Y un día le escucho que dice, ese hijo de puta, que está en esta radio. Y en esta radio, lo dejaron dos o tres meses más que me puteé, ¿no? Cosa que, bueno, según ellos, estaba Escochimarro, mi amigo me dijo, dejá, lo que haga, lo que quiera. Sí, bueno, pero que me diga este impresentable hijo de puta. Cosa que yo al DIPI no le creo nada, es un oportunista, y es lo peor que le puede pasar a la matanza. O sea, por más que vaya colgado a mi ley y gane, es peor que Pinoza. Porque Pinoza ya está hecho. Y este tiene todo por hacer, ¿entendés? Entonces, realmente, cuando vos ves los candidatos, lo digo, despojado de cualquier tipo de prejuicio político. Cuando vos ves a los candidatos que hay, y decís, la verdad que esto es una mierda, ¿no? Esto es una mierda. Tenés una señora que amo, y la voy a votar, Patricia Burry, pero es eso, una mujer cansada, con Luis Petri que empuja, que te gana a organizar el país. Después tenés un mesiánico de un lado, que está ahora en Estados Unidos paseando, en Miami, en el medio de otro quilombo, está paseando su luna de miel, que es mi ley. Y de otro lado, un chantapufi que ya lo conocemos. Mire, esto es como ver una veleta y preguntar si es un pararrayo. No, es una veleta. O sea, los tres candidatos que tenemos, es muy pobre, ¿no? Es muy pobre. Es conformarse. Es conformarse con la nada. Entonces, vamos a hacer una elección que no te propone esa ilusión, ¿no? Si la matanza quiere votar a Tippi, que hizo nada más que copiarse todos los eslogans míos. ¿Sabes por qué empezó el odio con Tippi? Un día le dije, hermano, inventate una palabra nueva. Tengo unos huevos, como Doffy a 600, babi. Tengo la cabeza de termo, babi. Esto, mire, la runfla, babi. ¿Te copió toda la palabra? ¡Fue esta mira, babi! Me chupó un huevo. Y con eso armó un eslogan y la gente decía, ¿Lo escuchaste? El Dippi es una mentira de camina. No puede hacer nada. ¿Entendés? Entonces, ¿y cómo no puede hacer nada mi ley? Y eso es una realidad. No puede hacer nada mi ley. Y tenés que escuchar lo que está alrededor de mi ley, lo que hablan. Y no sé qué va a poder hacer Patricia Burris. Porque tiene la mafia enfrente. Y Massa no va a hacer nada. Massa va a chamullar, ¿viste? Pero entonces, ¿qué hacemos, babi? Y nada. Esa es la desilusión que hoy tenemos. Pero, viste, nadie lo dice así. Es lindo por eso medimos tanto. Porque es diferente el estilo de encarar las noticias. Nada más escuchado. Sí. Entonces, ¿pero por qué no le metimos a la gente, ¿entendés? No, y la gente lo siente. Te das cuenta. Porque todo esto no te afecta. Solo, por ejemplo, lo económico, el bolsillo. Oye, a ver, problemas psicológicos. La gente también te dice en la calle. Andan con problemas de ansiedad. No pueden dormir. Con depresión. Un montón de cuestiones. No solo no llegan a... Macullo llegó al típico como si fuera un estadista. Y cuando voy, digo, ¿este es el candidato? ¿Esto es el candidato? Yo nunca le voy a perdonar que me diga hijo de puta. Porque a mí me puede decir hijo de puta. Más o menos digo, Feinman. Hay algunos permitidos. Claro, ¿viste? Los Leuco. Los Winiaski. Hasta ahí. Ni Tinelli. Pero que este Renacuasco me diga hijo de puta. La verdad que me cayó feo. Y más, que seguí un mes más en Eterradio 2. Ahí está habla de la libertad de expresión. Yo podía haber venido a buscar la noche acá. Pero dejamos que se queme su doble porque a nadie le importó. También invento de la canosa, ¿no? Porque en un momento Dippy y Milley eran las estrellas de canosa. Era la que dejaron de serlo. Hay que ser coherente siempre en la vida. Como no los querés, no los querés nunca. Y si los querés un rato, no sirve. O le pega todos los días o no le pega nunca. Yo hay gente que no los quiero nunca. Nunca. Y hay gente que, como el tema de masa, que no lo votaría ni en pedo ni anestesiado. Pero lo estimo porque es un amigo de Tigre con el que charlábamos. Pero no le daría el auto para que me lo lleve a la barra. Y a Milley no le creo nada. Y creo que es una cajita voladora, ¿viste? Entonces, por eso te digo, del triunvirato este, me quedo con una ciudad grande que por lo menos está Petri atrás. Que sabe mucho de política. Tiene una estructura fuerte. Está retondo. Entonces, son tipos que van a manejar el quilombo tras la salida. Y esta semana va a reaparecer Macri muy fuerte. Sí, en contra de Milley. Exacto, porque el amor de Milley por Macri se termina en las próximas 72 horas. Yo le digo, ¿Volvió el viaje ya? Creo que entre hoy y mañana rompe el silencio. Yo, ni bien vuelvo al viaje, me junto a tu café con él y te voy a contar qué dice. Sí, Patricia había ahí toqueo, supuestamente. Sí, a la noche en la tele y va a decir algunas cuestiones de Milley que tienen que ver con su falta de equipo, sus cambios de opinión, con algunas desilusiones que siente y que apoya totalmente a Patricia Bullrich. Porque también hubo muchas operaciones, porque cuando de un lado dicen que el periodismo opera para uno tal y otro, cuando las operaciones son a favor del otro no lo dicen. Hay exfuncionarios de Macri que dijeron que estaban trabajando para Milley y que es falso. No sé de dónde sale eso. El día que, acá me escribió un señor, me dice, la basura de Guasorra, si era proveedor de menores para los políticos, seguro está muerto. No, no creo. Está bien cubierto, bien guardado. Pero empiezan a investigar a los políticos y la prostitución. Porque ya los políticos y la droga nos taparon, no nos dejaron seguir investigando, ¿no? Los que se inyectan en la rodilla y hacen edema. ¿Vamos por los políticos y la prostitución? ¿Qué más fácil? ¿Cuál es el desarraigo pagándole departamento a los gatos? Los que viajan en avión privado con minas. Vamos a hablar de saber. El Ministerio de la Mujer que nos tiene que investigar eso. La explotación de menores. Porque además esto empieza con una madre que se prostituye. Sí. ¿No? Ahí estamos hablando de dos adultos. Bueno, problema de ellos. No, no. Después mete a las nenas. Yo siempre me atreo una premisa. Lo que sea entre adultos. Tal cual. No me vengas a denunciar nada. Exactamente. Porque es verso. Porque el sí, el no, lo tenés vos y la denuncia la tenés vos. Lo que es con menores, yo... Repulsivo. Sí. No la perdón. Sí, 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 yo tampoco. No la perdón. El límite es ese. Bueno, pero es un gran negocio, lamentablemente. Sí, claro. La pornografía infantil, los videos. Es una red internacional. Pero hay que matarlos. Hay que matarlos. Mira, te lo digo honestamente. Al tipo que usa a los menores para esto. Directamente no hay... Porque ahí está tu nieto, está tu hijo, que hay cualquiera. Y internet, que habría que legislarlo. Que vos para entrar a internet hoy, para tener una cuenta de tweet, o una cuenta de lo que quieras, tenés que poner tu número de documento. ¿Entendés? Tu número de documento. Y registrarte como para comprar un auto. Porque no es que la impunidad, que cuelgo un video de Carbonell bañándose. No es así. No se puede romper la intimidad, que es lo único preciado que tiene un ser humano. No puede cualquiera decir cualquier cosa de cualquiera. Y te lo digo, porque el otro día Marley dijo algo así, y salieron a pegarle. Y él lo dice, porque no, lo decís, porque realmente esto lo ha usado Cristina 20 años. Los trolls son grandes máquinas de difamar y de destruir gente. Y la verdad que no, los que no tenemos trolls, ni tenemos tweet, ni tenemos... No boludeamos con eso, tenemos la palabra en el micrófono. Con número de documento y trayectoria. Tenés que soportar permanentemente. Y volví, boludo, diga... Mirá, vos me lo dijiste hoy, casualmente. Ayer me saqué una foto con Granata, la acompaño siempre a votar. Me saqué una foto muy Hollywood. Me saqué una foto con Granata intentando votar. Y hoy le preguntaron a Carbonell... Sí, yo estoy todos los días con ese matrimonio. Preguntaron si yo salía con Granata, boludo. La foto la sacó mi mujer. O sea... Swingar, soy de compañeros de una ría. Pero realmente no, viste, ya está, se acabó. Yo pensaba, anoche no me puedo dormir, no me quedé... Los lunes me cuesta dormirme a la madrugada porque tengo que ir a laburar. Estoy pensando... ¿Qué pasa si una persona que labura en los medios... Que tiene mucho rating? ¿Qué puedo ser yo? Puede ser Tinelli, puede ser Carbonell, puede ser vos. Vos hablás de Adorni, ¿no? Y viene Adorni y dice, voy a contar de Maggie Vigil lo que me pasó. Salimos, nos acostamos, tuvimos una buena relación. Y después nos dice... No saquen recorte de esto, por favor. Que después saquen el recorte. No, no, no. Y el tipo te hace mierda una hora. Ah, este es el IP. Cosa que lo que voy a contar es mentira. Porque después salió el boludo y dice, no, si yo hablo de él, ¿qué sabés de mi vida vos? Somos dos lagunas diferentes. La mía puede poner un pececito de colores. Entonces, salgo y digo, IP vende faló para la matanza. Y además se junta con los que afanan relojes y todo eso. Y no lo niego. Y me hacen un juicio donde tengo que pagar 4.000 pesos. Y luego mierda. Y queda instalado ya. Y esa mentira, yo de IP no sé nada de su vida privada. Entonces no hay que hablar de la gente ni... Si no tenés pruebas... Acordate... Más usando las redes. Claro. Acordate del estúpido este de Guasorra, el delincuente hijo de puta este. Cuando nos difamaba a nosotros. Yo me acuerdo cuando se le había ocurrido al Ministerio de la Mujer decirme misógino. Porque había que rotularme de algo. A vos cuando te fue a buscar a la radio. Veinte veces. Como no me drogo, no le pego a mi mujer, no salgo con menores. Misógino, xenófobo. Me gritaba en la calle, ¿no? Pedófilo, hijo de mil putas. Y nosotros sabíamos cosas de él. No era pedofilia. No, no, no. Ahora, yo pregunto. Un pedófilo. Que supuestamente me está llegando, que no sé si es cierto. Reclutaba menores y todas estas cosas para algunos políticos. ¿Se está investigando eso? No. Porque el periodismo lo sabe y la justicia no, claro. No sabe mi teléfono que te llega acá a una hora. La verdad que la investigación judicial le está dejando bastante que desea. Sí, no están investigando nada. Bueno, por eso te digo. Bueno, pero te cuento. ¿Qué hacía sentado en la mesa chica del presidente de la nación? ¿Qué hacía sentado en la mesa chica del presidente de la nación? Sí, no está investigando nada.